Oiga una buena, el condado de Orange inicia su reapertura económica hoy y parte de la reapertura incluye los cines o algunas de las salas de cine de la cadena AMC que van a implementar el programa Safe and Clean, seguro y limpio para la tranquilidad de sus clientes en tres de sus salas en las ciudades de Anaheim de Orange y de Tostin. Una cuarta sala abrirá sus puertas mañana en Fullerton, así es que es un buen primer paso.